Mujoku Tensei es un mundo tan maravilloso como puede llegar a serlo peligroso. En sus tierras podemos encontrar todo tipo de razas y estilos de combate, pero a grandes rasgos son dos los caminos que llevan al culmen del poder para aquellos capaces y que se atrevan a recorrerlos. Por un lado está el más obvio, el de la magia. Este sin embargo es, a consideración mía, el camino más demandante a nivel epistemológico, ya que exige un entendimiento tanto de los fenómenos físicos bajo los cuales se rige el mundo, como también una apertura al descubrimiento, a la lectura y últimamente a la investigación. Sin embargo, en su contraparte hallamos el camino de la espada, el del guerrero clásico que se vale de la esgrima y otras herramientas para escalar la montaña del poder. Es cierto que ya contamos con videos individuales dedicados a las escuelas de esgrima que existen en Mushoku Tensei, así como la filosofía sobre la cual cada una se sostiene. Hoy hablaremos de algo más elemental aún. Hablaremos del Touki, el secreto detrás de la gran fuerza que ha llevado a muchos espadachines a coronarse entre los más poderosos de estas tierras, erigidas por la imaginación del autor Diffusin Namagonote. El Touki, por sus kanjis en pantalla, significando algo así como aura de batalla, no es un hechizo o magia per se, es una técnica la cual consiste en amplificar las capacidades físicas del individuo que la use a extremos claramente más allá de lo humanamente posible. Esta técnica, básicamente, consiste en la manipulación de mana, en una forma de manipulación. Recordemos que el mana es la energía mágica que todos los seres vivos poseen, en menor o mayor grado, en ese mundo. En este caso, el autor hizo una mímica del famoso Ki, pero la diferencia es que tanto la magia como el Touki parten de la misma fuente de energía, es decir, el mana. La utilidad del Touki, en esencia, es la de aumentar de manera exponencialmente explosiva tanto el poder de ataque, véase fuerza y velocidad, como defensa del guerrero. Y es, sin lugar a dudas, la piedra angular de todas las escuelas de espadachinería o, por decirlo de otra forma, la condición sine qua non para ser un espadachin capaz de seguir progresando en los rangos de cualquier escuela. De esto hablaremos más adelante. El Touki en Mushoku Tensei se entiende en los términos de un manto hecho de densa energía mágica que recubre el cuerpo por completo. Podemos suponer que la densidad de esta energía, así como la eficiencia en su uso, es un factor clave. Un aspecto a considerar de este recubrimiento sobre el cuerpo es que no necesariamente ha de ser sobre todo el cuerpo, sino que puede enfocarse en una parte del mismo en específico. El cómo un guerrero es capaz de redistribuir su Touki en función de la batalla de manera estratégica será un factor importante para la victoria o al menos para la supervivencia. Hay que convenir que es lógico pensar que mientras que unas personas son capaces de recubrir con Touki tan solo una parte de sus cuerpos, otros guerreros solo son capaces de manifestar el Touki de manera completa, recubriendo su cuerpo entero. Lo dicho deja en evidencia que, mientras que de buenas a primeras luce como una técnica bastante simple, como todo en la vida, las cosas empiezan a complicarse para aquellos que estén dispuestos a seguir escalando peldaños en la ascensión al poder. En las novelas se nos cuenta que un individuo capaz de usar Touki entiende cómo emplearlo de manera natural e instintiva, llegando a entender más y más sobre el mismo a medida que continúa con su entrenamiento. Es debido a que su aprendizaje es casi instintivo, que casi nadie sea capaz de explicar en detalle los secretos detrás del Touki, porque, aunque no lo crean, muchos guerreros no son capaces de entender siquiera cómo lo usan, ya que lo emplean de manera inconsciente. Esto, en parte, es una de las posibles explicaciones del por qué Rudeus Greyrat es incapaz de usar Touki, ya que, así como no puede emplear magia curativa sin un encantamiento por el simple hecho de que no es capaz de entender los procesos biológicos que se esconden detrás de dicha magia, él nunca fue capaz de entender cómo el fenómeno del Touki funcionaba específicamente. En el caso de Rudeus, muchos han atribuido el que posea el factor de Laplace como otra posible razón por la cual no es capaz de usar Touki, porque el propio Laplace nunca fue capaz de usar Touki como tradicionalmente se entiende en primer lugar, así que lo dejo a criterio del espectador. El Touki es imprescindible para ejecutar cualquiera de las técnicas especiales de las escuelas de esgrima, tanto sea la del dios del norte, como el dios del agua o cauce, y también el dios del filo o espada. ¿Esto qué significa? Significa que todo guerrero que pretenda ascender a la clase espadachín santo o superior deberá ser capaz de emplear Touki, ya que este ascenso requiere del empleo y dominio de técnicas específicas de la hoja que se valen del Touki para ser ejecutadas. Existen excepciones, claro. Recordemos que el dios del filo, Galfarion, entregó el título de santo del filo a Eris ni bien arribó a la escuela sin que ella supiera en completitud la técnica de la hoja de luz porque, entre otras cosas, derrotó a una gran cantidad de alumnos de dicha escuela en un pestañeo. Pero las excepciones, obviamente, son pocas. Para todos los que se estaban preguntando por qué Dudius Greyrat nunca fue capaz de alcanzar un rango de esgrima mayor al del intermedio, es debido también a esta razón. El Touki es el combustible detrás de hazañas tales como el partir una gigantesca roca a la mitad o proyectar un corte mortífero a través del aire de manera instantánea. Además, esta técnica es capaz de incrementar los instintos del usuario de cara a la batalla, así como esa suerte de percepción dilatada del tiempo o supersentidos tan típicos de los guerreros en la ficción nipona. Una característica particular del Touki es que es prácticamente invisible al ojo común, por lo menos para la gran mayoría. Sin embargo, hay un tipo de Touki que supera con creces cualquier otro. Claramente hablo del Ryujo Touki, por sus kanjis Touki del dragón santo o aura de batalla del dragón santo. Esta es la más poderosa técnica de combate de la tribu de los dragones, la cual fue creada por el dios dragón Urupen, quien tenía poco mana y debía desarrollar una técnica para usarlo con eficiencia. Para que se imaginen, esto fue lo que le permitió al dios dragón Urupen pasar de ser un debilucho o al menos normal entre su raza a uno de los dioses dragón más poderosos. Esto significó que con una cantidad muy pobre de mana, los dioses dragón que aprendieran esta técnica serían capaces de aumentar de manera exponencialmente explosiva su aura de batalla o Touki. Como podemos ver en el caso de Orsted, su Touki deflectó sin problemas las abrazadoras llamas de un temible dragón rojo, sin mencionar que muy pocos ataques del más alto calibre son capaces de atravesar su Touki. Entre aquellos que fueron capaces de lastimar al dios dragón Orsted en la historia, encontramos a Rudeus y Eris. Este estilo de Touki es empleado por Rudeus más adelante en las novelas en conjunción con su armadura mágica para minimizar el consumo de magia y aumentar la eficiencia de su traje. Para cerrar, una curiosidad. En un punto en la historia, el propio Badigadi sostiene una conversación con Rudeus en la que tratan de dirimir cuál es la razón por la que el mago es incapaz de usar Touki, algo que resulta en Badigadi diciendo que Rudeus es simplemente ese tipo de persona que no puede hacerlo. Aunque Rudeus tiene un poder mágico como el de la place, él sigue siendo de raza humana, por lo cual, cualquier intento de imitar otros usos de la magia que la place halló para imitar el comportamiento del Touki acabarían destruyendo el cuerpo de Rudeus por la descomunal magia que posee. Sin más nada que decir, como siempre, muchas gracias por ver.